Aún recuerdo cuando estaba entre tus brazos, me enseñaste a caminar al fin, me recuerdo recibiendo algún regalo. Una madre es esa persona que con toda la delicadeza nos cuida, nos enseña con amor a valernos en la vida y nos levanta con dulzura ante las adversidades. Una madre es el amor de Dios hecho una mujer, el más sincero, el más puro, que daría la vida por nosotros si fuese necesario. En ese mismo sentir, la Policía Nacional de Panamá homenajó a todas sus madres quienes lucieron atuendos típicos, despidiendo el mes de la patria y a su vez dándole la bienvenida a esta fecha tan especial que llena el corazón de todos los panameños. En un ambiente de alegría, fue propicio para que el padre Edgar Flores diera la bendición de Dios y unas palabras de reflexión, y así dar inicio formal a esta celebración. Cabe mencionar que el presentador de televisión Franklin Robinson fue el encargado de llevar a cabo el programa especial en honor a nuestras madres, que entre risas y emociones encontradas disfrutaron de cada participación. Uno de los puntos más gustados fue la interpretación de Amor Eterno en la melodiosa voz de María Ángel, niña que conforma parte de un grupo de mariachis de la Policía Nacional de Panamá. Como quisiera que tú vivieras, que tus ojitos jamás se hubieran cerrado nunca, y yo soy mi amor, amor de él. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Del mismo modo que el conjunto folclórico y de congos de esta institución de seguridad hicieron una espectacular presentación. Uno de los momentos más esperados fue el sorteo que efectuó el directorio de la Policía Nacional, que incluía fabulosos premios como plasmas de 60 y 43 pulgadas, electrodomésticos, certificados de regalo, bonos en efectivo y más. El director general, Omar Ariel Pinzón Marín, felicitó a todas las madres en su día y exaltó su labor policial. En los momentos más difíciles de tener que tomar decisiones importantes, no tan solo institucional, sino para el país, fueron las mujeres que están aquí, las que sacaron las garras institucionales y dieron frente con mucha elegancia y pudieron llevar ese mensaje de amor y paz. Ustedes se merecen mucho más. De igual forma y en compañía de su esposa Anacelis de Pinzón, pasaron por todas las mesas para compartir con estas bellas damas. Y para cerrar con broche de oro esta festividad, el grupo Ritmo y Tradiciones de Mi Tierra, de la Policía Nacional, invitó a todos a bailar incentivándoles que pasen un feliz Día de las Madres. Mariela Garosemena, Policía Nacional. Mariela Garosemena, Policía Nacional.